Por eso que te quiero Te quiero mucho papacita Te amo mamá Te amo Al ver tus ojos Y me cerdo en la bota Yo me siento tan contento Me siento tan dichoso Tu alma está contigo Me gusta el tevilato Tú tienes una bota Traer en la vida Y con esa sorpresa me haces muy feliz Me gusta estar contigo así cerca de ti, llame de amor, de ti, de ti, y sonreír, por y qué te quiero, si te quieres, muchas gracias, no te imaginas lo feliz que estoy a vivir junto a ti. Me gusta estar con ti, así, cerca de ti, llame de amor, de ti, y sonreír, por y qué te quiero, si te quieres, muchas gracias, no te imaginas lo feliz que estoy a vivir junto a ti. Muchas gracias, gracias, damos la mano.